Ani Viana, carnavalesca de Imperio de la Juiz 2022. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Entonces, voy bien. Fue una viaje un poco larga hasta aquí. Sair de Rio de Janeiro. La vuelta al mundo en 80 días. Pero estoy muy feliz porque la comunidad, las artigas y principalmente la propia Juiz me abrazó demasiado. Estoy encantada, estoy encantada de más con Uruguay. ¿Primera vez que estás aquí? Sí, es mi primera vez, mi primer carnaval. Y así, soy la primera mujer a asumir la escuela. Como eso nunca sucedió, es un poco asustador, no solo para mí, sino para la comunidad. Cuando llegué aquí, yo pensé que no iba a ser bien abrazada, recibida. Pero cuando llegué aquí, las personas acabaron dejando de ser una comunidad para ser una familia. ¿Tú viste lo que es la comunidad? ¿Tú viste lo que es aquí el ensayo? Me abrazando. Le mando un abrazo psicológico. El pessoal es aconchegante, ¿sabes? Es una cosa... ¡Ay, yo amo esta comunidad! Yo acabé de virar una Juiz. ¿Tú ya eres Juiz? ¿Ya tienes la Pantera tatuada? Con certeza, y cuando llegué al Río, si ganara un título, que es lo que estamos pretendiendo, voy a tatuar una Pantera. ¿Ficó aquí? ¿Ficó aquí ahora grabado? Si, cuando llegué a las tiendas, voy a estar con una Pantera tatuada. Contame algo de lo que se viene conmigo. Conta alguna coisinha ahí, de lo que a gente puede esperar de este carnaval de Juiz 2022. Yo puedo decir que la escuela va a venir original. Compacta, con algunas sorpresas y mucha originalidad. La escuela va a venir diferente, va a venir única, como nunca viene. Esto aquí va a salir el día antes del desfile. Entonces, ¿cómo está la escuela hoy, a una semana del carnaval? ¿Cómo es capaz de decir que la escuela está? ¿Cómo tú achaste? ¿Tú llegaste hoy? No, llegué ya hace dos semanas. Ya, certificado chiquense, ya, ya, ya. Ah, estoy aprendiendo un título de español también. Ah, bien, bien. ¿Ya sabes alguna palabra así, alguna de acá del barrio? ¿Te enseñaron algo? Ah, aprendí permiso, ¿qué licencia? Gracias. ¿Qué es lo que más te gustó? Ahora me sigues contando, para ver, ya que... Ah, yo me guste de Bauru. Y un pancho. El pancho, el pancho, el pancho de Artigas, viste, que el pancho a la frontera. Yo juraba que yo voy a llevar, eh, yo voy a llevar ese cachorro aquí a ir, tipo, Río. No sé cómo. ¿Viste que son, son largos acá? Ah, sí, aquí es maravilloso. ¿Viste haciendo un rey de 2023 con Ajuí? ¿Quién sabe? Eso ya es con la presidencia, con la dirección, pero... Ya tira ahí, ya tira ahí, ya tira ahí, o desejo. Ya tira ahí, ya tira ahí, ya tira ahí, ya tira ahí. Ya tira ahí, ya tira ahí, ya tira ahí, ya tira ahí. El pancho, la intolerancia y la falta de consciencia del ser humano. En nuestro último carro, solo puedo decir que viene emocionante, viene traziendo una realidad. Y un sueño y una esperanza de un mañana con paz, un mañana feliz. y respetando nuestra casa, que es la Mangaia, que es donde respiramos el aire, donde navegamos en sus veías. Es eso, la Iberia de Ajuí viene traziendo la emoción. Va pidiendo un... Para disputar el título. Claro, yo salí de un río para eso. Mucha suerte, buena suerte y un placer. Gracias, un placer es todo mi. Y a todos los Carnaval de Artigas, que ustedes aproveitan bastante. Los desfiles de la Iberia de Ajuí, que estamos haciendo con mucho esfuerzo, mucha garra, mucha fuerza de bondad. Y que... ¡Ven el campeonato!